El es Emiliano Pedroso, broker inmobiliario, experto en hotelería, inversiones y desarrollos. Viajero apasionado, vivió en Irlanda y retornó a Uruguay para dedicarse a bienes raíces. Así formó su propia agencia inmobiliaria en el este de Uruguay. Ella es Karina Dalmás, periodista con destacada trayectoria internacional, aficionada a la arquitectura y el diseño. Dirige una productora de video, fotografía y marketing inmobiliario. Recorreremos juntos espectaculares residencias, conversaremos con arquitectos, diseñadores y propietarios. Descubriremos el estilo de vida que cada propiedad ofrece y su entorno. En la última década, las exoneraciones otorgadas por las leyes de vivienda promovida han impulsado en gran medida la construcción en Uruguay. De hecho, actualmente hay más de 140 desarrollos inmobiliarios con inversiones superiores a los 90 millones de dólares. Gran parte de dicha inversión la han ejecutado desarrolladores argentinos, quienes además de las exoneraciones tributarias, valoran la estabilidad de nuestro país. Tal es el caso de MED Desarrollos, que con más de 36 años de una trayectoria internacional, apostaron por Uruguay. Ya han implementado cinco edificios en nuestro país y ahora aumentaron esa apuesta con una línea premium. Para conocer todos los detalles, vamos a visitar su sede en Montevideo. Recibimos ahora a Rocío Salgado de MED Desarrollos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer recibirte y conversar contigo y descubrir todo lo que MED tiene para ofrecer. Muchas gracias por haber venido. Rocío, MED Desarrollos lleva seis emprendimientos comercializándose en Uruguay y el público local los conoce justamente por la cantidad de apartamentos que ya están viviendo y disfrutando. Pero no necesariamente conocen la historia de la empresa, que en realidad ustedes son el grupo Sadec de Argentina, que es una empresa familiar, ¿es así? Exactamente. Bueno, Sadec es una empresa familiar que fue fundada hace casi 36 años ya por mi padre, que nació como empresa constructora. Y durante muchos años hemos trabajado con las empresas más grandes de Argentina, con Coto, con Shell, con YPF, con la mayoría de los bancos, con OSDE, haciendo edificios corporativos, oficinas. Y hace ya 20 años empezamos a dedicarnos también a ciertos desarrollos inmobiliarios, algunos en la ciudad de Buenos Aires, pero también en España, que estuvimos casi una década construyendo tanto en Málaga como en Barcelona. Muy buena experiencia desde lo comercial. En España decidimos retirarnos por la crisis, etc. Nos quedó la gana siempre de expandirnos a otros mercados. Fue así que un poco metiéndonos en el mundo inmobiliario terminamos en Uruguay. Si bien nos contaste que también ustedes tuvieron desarrollos en España, ¿por qué eligieron Uruguay? ¿Y qué características tienen estos edificios, estas torres que ya llevan hechos acá en nuestro país? En Uruguay, en realidad, llegamos por conocimiento de lo que era la Ley de Vivienda Promovida, que recién se estaba empezando a gestar acá, bueno, en todo el país, pero fundamentalmente en Montevideo, que nos pareció súper interesante por no solamente los beneficios que le daban a las desarrolladoras en cuanto a exoneraciones impositivas, sino también a la gente, ¿no? Con la facilidad de poder acceder al crédito, con facilidades también de exonerar para alquiler, la renta, el ITP. Fue todo un mundo nuevo que nos pareció muy interesante. Primer proyecto MET1, realmente fue un éxito comercial, un éxito al desarrollo y, bueno, a partir de ahí decidimos venir con todo, seguir construyendo acá. SADEC, en Argentina, una empresa mayoritariamente es constructora, además de desarrolladora, y entonces en ese proceso de seguir apostando por Uruguay decidieron también fundar su constructora acá. O sea que ustedes ahora son también constructora. ¿Por qué tomaron esa decisión? En realidad, justamente como te decía, históricamente fuimos constructora, con lo cual una vez que hicimos el primer desarrollo MET1 y nos fue muy bien y empezamos ya a conocer un poco la lógica y la gente del ambiente. Bueno, fue que decidimos seguir con la desarrolladora, apostar a futuro en Uruguay y obviamente el primer paso, indefectiblemente, era fundar nuestra constructora, que es nuestro METIE, que es donde tenemos más experiencia. No solamente para control de costos y control de gestión, sino sobre todo para poderle asegurar a nuestros clientes una calidad determinada, un acumplimiento de plazos determinados, que para nosotros es fundamental dentro de los beneficios que tiene con MET Desarrollo, la seguridad de que se va a entregar en tiempo y forma y con las calidades prometidas. Algo no menor, ¿no? ¿Y cómo ven hoy en día esos inversores a Uruguay? ¿Y también están comprando para alquilar? ¿Están comprando sin venir a obra a ver? ¿Cómo se está desarrollando esto hoy en día? La verdad es que hay mucha gente que compra para invertir. Uruguay tiene muy buenas rentas a la hora del alquiler, que rondan entre el 5 al 8% anual en dólares, lo cual es un muy buen número, ni hablar comparándolo con Argentina, donde es muy poco la rentabilidad que uno da. Con lo cual, bueno, sí, tenemos mucha gente interesada en comprar para luego alquilar, muchos de los cuales no están efectivamente en Montevideo, sino que vienen de Buenos Aires o incluso del interior del país. Hoy por hoy, con nuestra obra Tres Cruces, que es obviamente un lugar que todo Uruguay conoce, hemos vendido muchas unidades a gente prácticamente por teléfono o en videollamadas, que ni siquiera han venido a ver la obra, pero que ya apoyándose en la trayectoria, en el buen nombre de la empresa, han decidido apostar por MET Desarrollo para poder invertir sus apartamentos aquí. Y justamente ustedes, si bien se siguen apoyando con las inmobiliarias, cerraron también el círculo y comercializan. Y me imagino que un poco esa confianza del que no viene a visitar la obra, también la otorga en que ustedes le dan facilidad de financiamiento. ¿Cuáles son las facilidades que dan? Sí, nosotros, como te comentaba, desde el segundo proyecto fuimos comercializadora, pero ya desde el tercer proyecto que hicimos fundamos también nuestra comercializadora directa. Eso nos da un contacto mucho más directo con el comprador y si bien tenemos inmobiliarias asociadas con las cuales trabajamos, tratamos de darle siempre un contacto muy directo al usuario final para que no solamente se puedan sacar todas las dudas, sino que también les podamos hacer llegar todos los beneficios que tiene invertir en MET Desarrollos, como ser el financiamiento de nuestras obras. En el caso, por ejemplo, de M3 Cruces, estamos ofreciendo una reserva con un boleto de reserva con un solo 10% de pago inicial, 10% de la unidad pago durante la obra y hasta un 80% de pago final recién a la entrega. Eso a su vez se puede calzar con un crédito hipotecario, lo cual hace que uno, pagando cuotas mínimas desde mil dólares en adelante, luego a la hora de escriturar, lo calce con una cuota hipotecaria y básicamente termine pagando su unidad en cuotas durante 30 años. Hoy nos encontramos en MET Desarrollos, y realmente me sorprende las hermosas vistas que tiene al Verde y hasta la Bahía de Montevideo, podemos observar. Pero, ¿cuál es el diferencial de este edificio puntual? Más de obviamente las vistas espectaculares que tiene y sobre todo la ubicación, que como decíamos antes, está en un enclave que todo Uruguay conoce, a metros de 18 de julio sobre la avenida 8 de octubre y a metros también de Boulevard Artigas. O sea, tres de las principales arterias de la ciudad a pasos del edificio, cerca de la terminal de Tres Cruces, del Parque Valle, donde también hay una expansión posible verde cerca del edificio. Pero no solamente eso, sino que el edificio tiene muchos espacios pensados para el disfrute de todos los habitantes. El edificio cuenta con una barbacoa en el último piso con vistas panorámicas y además un solarium, pero además tiene un gimnasio que va a estar equipado con máquinas de última generación, un laundry, un microcine, todos espacios pensados para el disfrute de los habitantes y que no solamente aprovechen su apartamento, sino que tengan una posibilidad de seguir disfrutando el edificio en el resto de los espacios comunes. Y nos encontramos ahora en uno de los locales comerciales, que habrán varios, pero también generaron espacios de oficinas, que es algo muy demandado actualmente. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, en MED Tres Cruces tenemos todo un entrepiso de oficinas de más de 400 metros cuadrados y además dos locales comerciales, uno de los cuales ahora en este momento estamos usando para nuestras oficinas comerciales. La verdad es que Tres Cruces es un punto de muchísimo tránsito peatonal, general de autos también, gracias a las universidades, a la cantidad de hospitales que hay y obviamente también a la cercanía de la terminal de Tres Cruces, que hace que el gran flujo del interior de gente pase siempre a través de estas cuadras en las que nos ubicamos. Así que bueno, sí va a ser un espacio seguramente de mucho atractivo comercial. Y además ahora están lanzando Sky, que va a ser la parte premium de lo que es la empresa, en una zona inigualable como es Punta Carretas. ¿Nos podrías contar un poquito más de qué se va a tratar ese nuevo emprendimiento? Nosotros empezamos a trabajar acá en Uruguay un poco atraídos por la ley de vivienda promovida. Ya a esta altura, con cinco emprendimientos desarrollados y con una comercializadora, con una constructora, además de la promotora ya establecida y con un know-how importante del mercado, nos interesaba mucho poder empezar a captar otros públicos, otros tipos de clientes y para eso lanzamos una nueva marca que es Sky, dentro de lo que es MED Desarrollos, que va a apuntar siempre a proyectos un poco más premium en lugares más exclusivos, como es el caso de Sky Punta Carretas, que está ubicado en la calle Solano García, a metros del Golf, a una cuadra del Shopping, muy cerca de la Rambla, en un lugar inigualable y además con unas calidades y un diseño muy exclusivos. En el edificio van a encontrar, obviamente, la piscina tiene vistas al río directamente porque al encontrarse el edificio en la parte alta de Punta Carretas realmente tiene una vista súper abierta con todos los edificios bajos cerca del edificio que permite vistas inigualables a todo lo que es la Rambla. Y bueno, esa piscina va a ser uno de los atractivos principales del edificio, pero además un solarium muy importante y una barbacoa con vistas panorámicas. Pero no solamente eso, sino que también va a contar con un microcine, con un gimnasio equipado con las mejores máquinas del mercado y además un espacio de Zoom equipado para co-working porque hoy por hoy, como sabemos, la gente está muy trabajando desde la casa y por ahí a veces generando, teniendo que generar reuniones o teniendo que necesitar un espacio más cómodo que solamente de su propio hogar para trabajar. Entonces, bueno, también vamos a tener un espacio dedicado a lo que es el co-work, un espacio dedicado a lo que es las reuniones sociales con un fogonero para el exterior, para disfrutar un poco del patio y también un jardín con juegos para niños y una barbacoa especialmente diseñada para aprovechar el aire libre. Bueno, y qué importante que hayan pensado los desarrolladores de incluir estos servicios acá en Montevideo que quizás no son tan conocidos, pero sí en Punta del Este y que ya estén pensando en ponerles a todos estos nuevos proyectos. Me parece algo muy productivo para la persona, para el consumidor final que no solamente, bueno, está comprando ese departamento, sino más metros cuadrados. ¿Y cómo viene el porcentaje de ocupación? Bueno, la verdad es que en Sky estuvimos teniendo una respuesta excelente. Lo hemos lanzado literalmente en septiembre del año pasado y ya tenemos un 50% del edificio vendido. Es un edificio que se entrega a fin de 2022 y bueno, la verdad es que hemos tenido una muy muy buena reacción del público a esta nueva marca y a este nuevo proyecto. Pero bueno, además en Tres Cruces, que bueno, se está entregando el edificio a fines de este mismo año, del 2021, también la verdad es que hemos tenido muy buena reacción del público. Ya tenemos más de un 70% vendido del edificio, de las 125 unidades que hay en este edificio. Es un edificio muy importante, muy grande y la verdad es que constantemente están llegando consultas e interesados por todos los beneficios que tiene, que ya comenté. Bueno, Rocío, nos alegramos muchísimo de ese éxito comercial. Vamos a seguir conociendo más de MED Desarrollos. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ambos por haber venido y bueno, desde ya quedan invitados no solamente a conocer nuestras oficinas comerciales, sino nuestro showroom que ya está habilitado aquí en Tres Cruces, nuestra página web y todas nuestras redes sociales donde pueden contactarnos directamente para cualquier consulta. Muchas gracias por haber venido. Que continúen los éxitos. Gracias. Luego de conocer los planes que MED Desarrollos cuenta, solo nos falta recorrer los edificios. Así es, en los próximos episodios estaremos visitando MED Park, MED Tres Cruces y la nueva línea Premium Sky Punta Carretas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.